Tengo una gorra de lona, quiero jugar con ella Me abrocha y tiro un puño y la gorra se me cae Me llevo al hospital y su otro es mi primera Me meto un poquito aquí y la gorra se me cae 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 Echa lo rico Rico Me gusta bailar pachaca y su otro es mi problema Me he dado mi garrotiza y la gorra se me cae Si me gancho en un avión, la brisa me quita el pelo Me vio ante todo el piso y la gorra se me cae 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 Buscando amor El gran amor que ahí se ahogó Con los ríos de Babilonia Recuerdo yo Felicidad Cuando salíamos a temar Tú te fuiste Pero yo nunca voy a dejar de amarte con gran pasión Con los ríos Tú te has sido Tu tercer año Con los ríos Con los ríos de Babilonia Recuerdo yo, felicidad, cuando salíamos al mar Tú te fuiste, pero yo nunca voy a dejar de amarte con gran pasión Con los ríos tú te has ido y te extraño Me cuesta tanto, tanto creer, que el sentimiento tuyo murió Que me ha dejado ya de querer, que el amor del mío voló Tengo que ser muy fuerte y lo sé, ya yo, yo le quisiera pedir Valor y que me dé un consejo, para ver si dejo de pensar en ti Escoltaré a todos, que hoy soy yo Para que se entiende que juega con el amor Voy a aparentar que soy feliz Si como no, aunque en mi pecho no me lata el corazón Oye pica, regresa, regresa, y no te dejes Amatorado, que no ves que vives sin ti No tienes realidad, recuerda que te amo Pues contaré a todos, que hoy soy yo Voy a aparentar que soy feliz Así como no Aunque alguien que me peche No me la da en el corazón Me dirá, basta irá Y se irá, te irá Yo la vení, punto a él Como el día que había perdido Los ojos me gritaban, yo que lo amaba Como hace mucho que no haces conmigo Me miraba hoy con pena, pobre que sabe Que el amor no cambié como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto Y el viento acariciándome la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otro sueño nos separa Lloraré, quizás sí, quizás no Si no lloras tú Te escribiré, quizás sí, quizás no Si me escribes tú Miénteme, miénteme No te creeré lo que digas tú Te olvidaré, te viso con él Si lo curas tú No ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Oh, Dios mío Te estoy llamando Eres mi vida No me abandone No ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Lloraré, quizás sí, quizás no Si no lloras tú Te escribiré, quizás sí, quizás no Si no lloras tú Miénteme, mi hijo, para creer lo que digas tú Mi pareja, mi hijo, para creer lo que digas tú Me está llorando, mi amor Se ve rodar, se ve rodar una lágrima Quiero verte sufrir Aunque esto me causa lástima Y ya no quiero vivir Con esa pena en el alma De todas formas me voy Ya no podrás convencerme Me he reído del corazón Me voy de ti para siempre Aunque me cause dolor Ya no voy a detener Me dice No toquemos culpables De que eso terminara De la forma más fuerte No toquemos presumidos Completamente activos A no querer perder No toquemos un amor, mi amor Pagamos con pura lástima No nos perdimos, mi amor Como me duele decir Que todo ha sido una lástima Olva muy feliz No te gusta Y ya 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 no te gusta Amor Ya no sufras más Ya se va a realizar este sueño de amor No pasa nada Y yo Me voy a quedar muy triste ya Pues te alegrarás No me importaré de nada Yo sé Que no fui para ti Y lo que sucedió siempre da nada No me importaré Pero no importará Voy a pintar mi caña Te alejaré Te alejaré Que tenga sobrete mi alma Que sea feliz Aunque yo sin ti No tenga calma No tengo perder Porque ganaré Esperaré Con calma Yo sé Que no fui para ti Que no fui para ti Y lo que sucedió Se perdió en la nada Es triste Es triste para mí Pero no importa Ya Voy a pintar mi caña Me alejaré Me alejaré Me alejaré Me alejaré Que tenga suerte mi alma Y sea feliz Y sea feliz Y lo sin ti No tenga calma No tenga calma Me alejaré Me alejaré Pero un día ganaré Esperaré Esperaré Con calma ¡Gracias por ver! 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 De su amor me moriría luego De su amor me faltaría Más de la mitad de mi tiempo Más de la mitad que no tengo Más de la mitad de tu cuerpo Si me faltara todo De su amor me moriría luego Más de tu amor me faltaría Solo platicando al abierto Solo recordando tu cuerpo Solo extrañando tu cuerpo Si me faltara todo Porque tú eres para mí La fe para entrezar la vida Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor yo no quiero No quiero vivir la vida Sin tu amor ¡Gracias! 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 Et ya está en su momento ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!